El 8 de marzo, una fecha importante en el que se conmemora el esfuerzo y sacrificio que el sector femenino realiza para sobresalir dentro de la sociedad, por esta razón varias organizaciones realizan actividad para la conmemoración de este día. Claro que sí, bueno la actividad que se está desarrollando el día de hoy acá es de la Asociación Cedro, de acá del municipio de Totonicapán, es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como sabemos muy bien, pues a lo largo de la historia la mujer pues ha tenido grandes avances, pero también ha implicado otros temas como, que podemos decir, como desigualdades de género y todo esto pues lo ha ido intentando poco a poco, ¿verdad? Entonces en relación a eso, pues se está el día de hoy conmemorando este evento en la lucha de muchas mujeres también que han fallecido, han muerto en este sentido de poder reivindicar los derechos de las mujeres. El día de hoy vamos a llevar a cabo una conferencia en el tema de virtud y empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial y familiar. Sí, es muy importante este tema para las mujeres ya que sabemos muy bien de que las mujeres de repente pues se ha visto invisibilizada su aporte dentro del hogar y también pues es necesario que la mujer pueda emprender algún tipo de negocio que pueda aportar en el hogar y de esta forma pues también ir delimitando la violencia en contra de la mujer. El día de hoy estamos participando 45 mujeres, estas son integrantes del personal de la asociación CEDRO. Bueno, de hecho no es solamente un evento, tenemos dos eventos, el día de hoy es a nivel institucional, el día de mañana se va a llevar a cabo una actividad a nivel comunitario, donde van a venir mujeres de las comunidades, de los consejos comunitarios, asociaciones, comités financieros, grupos de mujeres. Entonces vamos a tener el día de mañana, de repente va a ser un poco diferente la temática, vamos a hablar el tema de nuestra actividad, es mi valor como mujer, pero vamos a tener la participación de cuatro mujeres en el tema de liderazgo de las mujeres, participación de la mujer en espacios políticos, emprendimientos. Entonces vamos a estar ahí con ellas también. Mi nombre es Ángela Maribel, son cordones, coordinadora del área de equidad y complementariedad de asociación CEDRO. Gracias.